Saludos yo, homen. ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Todo bien? Bueno, contento de estar por acá, Carlos. Qué bueno. Irá, vulgo en la casa. Saludos y bendiciones por ahí. Muchos peloteros de Grandes Ligas con nosotros en el día de hoy. Muchas leyendas en la casa. John, qué bueno que estás por ahí. Quiero, vamos a empezar rápido con la noticia que me dijiste esta mañana, que ya es oficial en Miami y se le va a dedicar el día de nuestro hermano Luis Aparicio. Quiero que me des esa, esa. Va a ser a nuestra gente por aquí, por favor. Sí, este, la situación es la siguiente. El día 6 se le va a dar un homenaje a Luis Aparicio. Oigan eso. La alcaldía de Doral va a dar un homenaje y allí se va a iniciar el proceso para decretar el día de Luis Aparicio, que será escogido por su familia. Yo tengo ya un día pensado, pero no es decisión. Y bueno, vamos a estar ahí un grupo de zulianos y venezolanos acompañando a nuestro Luis Aparicio, que está en Venezuela. Lamentablemente no puede venir, pero su hijo Nelson y su familia van a estar allí con nosotros. Así es que bueno, eso es lo que va a haber ese día. Hay una sesión de la alcaldía y a las 5 de la tarde termina la sesión y viene la parte protocolar donde hay homenaje. Hay homenaje para celebridades, para ver la de Luis Aparicio. Y hay una sorpresa en la otra celebración también. Hay una sorpresa por ahí. De verdad que para que la gente sepa, miren, los primeros fueron Roberto Clemente, entraron de la fama, Luis Aparicio, Rob Caru. Estos, 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 estos gente después vino Orlando Cepeda, después vinieron todos estos grandes peloteros. De verdad que le damos gracias, papá Dios, porque fueron los que nos abrieron las puertas, de verdad. Si me permite, Carlos, si me permite, voy a dar una pequeña introducción de algunos datos curiosos de Luis Aparicio. Yo dime y saludo, bendiciones para ti. Dale, tira, tira los datos, tira los datos por ahí. Eso lo voy a decir ese día en una pequeña, una pequeña speech que voy a hacer de tres minutos. Pero Luis Aparicio iba a ser firmado por los idios de Kilbra. ¡Guau! Mira, me dejaste aquí un boqui abierto ahora mismo. Pero había dos cosas. Hank Greenberg, que era el gerente general, dijo que era muy pequeño. No sé si eso te suena. Ah, no, suena a José Artúbe, lo mismo José Artúbe. Y el scout que venía a verlo a Venezuela fue a varios países, fue a México y lamentablemente murió de un infarto. ¡Guau! Miren eso. Entonces, en ese caso, los Medias Blancas de Chicago llegaron a un acuerdo con él y pudo jugar. Otro dato importante. Luis Aparicio robó 506 bases en las grandes ligas, en su carrera. En ese momento revolucionó todo. Se hizo valer por esa sabiduría. Pero, aunque usted no lo crea, en el primer año en las ligas menores, en el Waterloo, no robó ninguna base. Miren eso. Se robó 50 grandes ligas. Freddy Cabrera, saludos, bendiciones. Saludos al Pucho. Ajá, saludos. Pucho va a estar entrando por aquí ahora. Y entonces, la situación es, esas cosas mágicas de él. La otra cosa que también podemos o debemos mencionar como cosa curiosa, él tenía el pie plano. ¡Guau! Llegamos, es joven. ¡Muchito! Amén. Él tenía el pie plano, Carlos, y eso le impidió muchas cosas, o le molestó mucho a él durante su carrera, porque tú sabes que el pie plano no es lo mejor para un deportista. Y en el año de 1978, ya retirado, él ganó el mejor juego de su vida. ¿Cuál fue? Se salvó de la muerte. Le dio una complicación estomacal y estuvimos muy pendientes porque se pensaba que no lo iba a superar. Gracias a Dios, los médicos y una persona muy querida que va a estar con nosotros el día del evento, Chichilo Urribarrí, el famoso autor y creador y dueño de los Cardenales del Éxito, el Conjunto de Gainas, se movió y lo pasó a una clínica privada y allí lo intervinieron y lo lograron salvar. ¡Guau! Para que la gente sepa, novato del año, ganador de series mundiales en 1976, 13 juegos estrella, 9 guantes de oro, 500 bases robadas. Cuando usted está hablando, es un hombre que de verdad que puso unos números impresionantes. Qué bueno que lo va a estar ahorrando aquí en Estados Unidos también. Carlos, y tenemos esta última. Robio Enrique, tira esa última por ahí, Robio Enrique, qué bueno que está por ahí. Ricky en la casa. Para Ricky World, oye, está la base llena ya. Sí, está la base llena. Aquí con cualquier cosa notamos. Exacto. Mira, Carlos, el último detalle, detalles que logré conseguir importantes. Luis Aparicio logró... Pero Peña, te quiero, papá, bendiciones. Es bueno que estás por ahí, para ir a la carrera. Luis Aparicio en 1959 quedó segundo en la votación al más valioso. Fíjate tú, el pequeño Luis. Y ese año logró el más valioso, Neely Fox, su compañero, que vatió 313. Pero ese fue el año en que logró robar 56 bases. ¿A que no adivina quiénes superó él en la votación para el más valioso? Superó a Alcalá, Jogi Berra, Harmon Killebrew y Mickey Mantel. Eso es para que usted vea que no hay que ser gigante, no hay que ser lector, no hay que dar... No. Y hay gente que dice, bueno, Luis Aparicio, José de la Pampa. Lo que pasa es que antes se pensaba en que el jugador me ayudaba a mi equipo a llegar a otro nivel. Quiero decir, ahora no, ahora es que si el war, que si el gesto, que si lo otro... Ah, cuidado, cuidado con el war. No, no, el war, eso no va conmigo, eso no sirve, para mí eso no sirve, eso es lo peor que ha metido. No, pero en la pedido tuyo no hay problema, yo no tengo problema con eso. Es la porquería que han metido, de verdad, sinceramente. Una cosa tan increíble. Ay, mi madre. Fuera de liga, fuera de liga. Freddy Cabrera, quiero decirle a los muchachos, quiero decirle a Roberto Alomar, ya me contestó esta mañana, los muchachos vieron, ¿verdad? Vieron Pucho y Ricky, vieron el texto que me envió para atrás, estamos chequeando en la liga. La liga puso una regla ahora, porque vi que Iramburgo me lo puso ahí. Puso una regla, no sé cuándo la pusieron, si fue este año o el año pasado, que el pelotero de AA que puede entrar a jugar la liga profesional, tiene que haber jugado liga independiente o puede jugar cualquier liga profesional para entrar. Me estoy averiguando, le tiré un texto a Berroa para ver si es verdad lo que está ocurriendo. No me lo ha contestado todavía porque quiero chequearlo y queremos ayudarlo. Robert también va a hacer la pregunta para que todo esto surgiera. Nos encantaría. Yo le tiré ese texto a Roberto anoche y los muchachos lo saben porque le puso hasta la hora y todo, porque a mí no me gusta mentir. Yo cuando digo algo voy a cumplirlo, voy a hacerlo lo más posible. Y por la mañana, Roberto Alomar me tiró el texto cuando se levantó. Y ahí pues, nada, estamos bregando, estamos bregando a tratar de que eso surla y yo quiera que se le abra la puerta a ese muchacho Kevin Luciano, que papá Dios tenga la de esto. Bueno, antes de empezar con lo que le había dicho a ustedes que íbamos a hablar en el día de hoy, voy a estar mencionándole nombres y yo quiero que ustedes me digan dónde tú crees que cae, dónde tú crees que cae, a quién puede ayudar. Y todo eso sería espectacular. Pero la firma de San Luis, Sony Grey, en el día de hoy, 3 años, 75 millones. Para mí es mucho dinero. Mucho dinero para un hombre que no me gana más de 8 juegos. ¿Usted está escuchando? No me gana más de 8 juegos. Tremendo año, la efectividad muy buena, todo eso, pero tú me tienes que ganar más de 8 juegos. Y no me diga que estaba un equipo malo, porque el equipo llegó a primer lugar. No me vengas a decir, yo quiero que tú me digas, homen, ¿qué tú crees de esto? Mira, tengo que estar de acuerdo contigo, porque entonces ya esto marca un sueldo. Si a Sony Grey le van a dar 27 millones por 3 años... Eso es lo que yo quería que me tiraran. Entonces, ¿ahora cuánto le irán a dar a los verdados, a los caballetes que están allá arriba, que ganaron mucho más el año pasado? Y que, por ejemplo, Marcus Tromman, que se salió del contrato, dejó 21 sobre la mesa, él dirá, bueno, si a Grey le dieron eso, a mí me tendrán que dar 35 o 30. Y ahí empieza lo que yo llamo la reacción en cadena. ¿Por qué? Porque eso va a traer como consecuencia, eso marca ya el sueldo de Yamamoto. Yamamoto, por menos de 30 millones de 25, 27 millones de dólares, no va a firmar. Pero probablemente la diferencia va a estar en el número de años, 6, 7 años. Ajá. Y bueno, lo de Otari, bueno, ya eso es un capítulo aparte. Pero hay una lista de pitchers. Pero no me brinques, no me brinques, que quiero escuchar a Tuncho y quiero escuchar a Ricky. Hábleme de eso primero que nada. Dígame. Primero, a mí 25 millones yo creo que es demasiado dinero para Sony Grey. Sony Grey es un tipo... Con permiso, un segundo. Sí, aunque yo estoy muy bien este año, yo creo que Sony Grey no vale esa cantidad de dinero. 25 millones es demasiado dinero. Perdón, perdón, muchachos. Roberto Ramos, Roberto, te pido disculpas, caballo. La gente, y yo le pido disculpas. A todas las personas, a las 61 personas que se encuentran conectadas, por favor, escriban saludos Roberto. A Roberto Ramos, la leyenda de Roberto Ramos. El caballete de Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Y de Jeff Pizar es dueño de esas dos compañías para que lo deseen. La gente lo sepa completamente por ahí, el caballete. Ah, sigue Ricky, sigo. No me gustó, me gustó la firma. También le conviene. Kyle Gibson, Lanslin. Lanslin. Lanslin es la cabeza. Bueno, él es bueno para la temporada regular. Y después, pues ya tú sabes. Ahí tú puedes, tú inventas con él. A todos los que hablan, a Roberto. Ah, saludos Roberto, gracias. Ricky, pero Kyle Gibson y Lanslin son pitchers de 10 millones, ¿no? De 10 a 25 años, tres, dos largos. Sí, es mucho. Entonces, de momento, saluda a Jonathan Morales. Jonathan Morales. Saluda, papá. Esa es la magia. Para que sepa, y quiero que le diga a los muchachos por ahí, que me gusta hablar de frente. Anoche mismo le tiré texto a Roberto Alomar. Nos contestó por la mañana. Y los muchachos, para que sepa la contestación, dile Ricky. Para que le diga yo a la temporada. Yo le tiro por 10. Yo le tiro por 10. Tú le tiras. Ahora le puedes tirar el mensaje también por el 10. Para que le diga. Roberto Alomar lo que dice es que este año la liga cambió la regla. La regla dice que el pelotero de la doblea para poder jugar con la liga profesional tiene que haber jugado por lo menos liga independiente. O profesional en algún momento en algo para entrar. Ya no entra directo de la doblea. O si no, tiene que pasar por el draft. Oigan eso. Tiene que pasar por el draft. Ahí va, ahí va, ahí. Ahí está Kevin y tu llaman. Ahí está Kevin y tu llaman. Kevin, Kevin, qué bueno que estás por ahí. Bendiciones, papá. Dios te bendiga. Déjame decirle. Le pido disculpas, Homer, que yo sé que estamos tratando esto. Kevin, para que sepa, lo voy a repetir por aquí. Anoche, cuando terminamos el programa, le tiré texto a Roberto Alomar. Me contestó esta mañana como a las 7 y 36 de la mañana de acá, como a las 8 y media de Puerto Rico. Y me contestó diciéndome, sé que es Carlos y me han hablado mucho de él. Me dijo estas palabras. Tengo que chequear porque hay una regla en la liga que pusieron. Que ahora, para poder pasar de doble A a la liga de Puerto Rico, primero que nada, tiene que pasar por el draft de la liga. Eso es lo primero. Segundo, tiene que ser profesional. Si ha jugado independiente, yo no sé si tú jugaste en liga independiente o alguna liga profesional. Si ha jugado, puedes entrar a la liga. De ahora mismo, hoy mismo puedes entrar. Pero si fuera así, tienes que esperar al año que viene. Él va a estar chequeando con la liga si se puede hacer algo con eso, para que ustedes sepan. Y él nos va a estar dejando saber. Yo le tiro al director de la liga, no me ha contestado todavía. Pero espero tenerlo y se lo estaré enviando a todos ustedes, para que la gente sepa lo que está pasando. Pucho, háblame de la firma de Sony Grey. Bueno, yo creo que es de los mejores lanzadores que hay, a ver, y no va a ser, a lo mejor está un poco overpriced. Él se aprovechó, él aprovechó sus números y él tuvo, el sweeper de él, la curva de él, subió un montón su por ciento de ponche. Y subió ciertos números, tuvo sus mejores números. Y yo creo que él aprovechó eso. Es un tipo de retaña, ahora mismo está en los primeros 20 lanzadores en 2018, con más juegos comenzados. Este año tiene 184 entradas, subió, subió a la entrada, tengo que decirlo. Ahora mismo cuando tú buscas del 2018 a este año, o sea, él está número 16, con 147 juegos comenzados. O sea, es un tipo que está presente, te va a tirar, no importa el resultado, le vaya bien o le vaya mal, tú sabes que puedes contar con una salida de él. Es lo que busca San Luis, es decir, y tampoco San Luis se puede poner muy exigente luego de esta... No, tú es veterano. Sí, sí, sí. Y yo creo que ellos tienen ya a Max y tenían a... A este, a ellos tienen... A Nicolás, a Nicolás. A Nicolás. A Mike Nicolás. A Ray Nicolás. Y Max. Y Max. Y Max. Y Max. Y liberato. Creo que estos veteranos lo que pueden ayudar a un Mike Nicolás, que sabemos que no ha podido encontrarse y mantener esa consistencia. No me gusta. Nicolás no me gusta. Es una buena rotación, que es una rotación que puede ser un picheo como el de Texas, que todo el mundo decía, pero es que ese picheo, y de momento, porque San Luis tiene el bateo, tiene los jugadores, tiene defensa, ellos lo que le faltan son iniciadores que le dan el trabajo. Y el bullpen que aguanta antes, porque tú volvemos a la llora. Pero para que la gente sepa, 2025 juegos ganados, 2021, 7 juegos ganados, 2022, 8 juegos ganados, 2023, 8 juegos ganados. Eso es lo que está de su nivel, por eso digo, wow, para subir a 25 millones, eso es demasiado dinero, pero... Yo tengo una cosa con los juegos ganados, Carlos, yo estuve, padre, de los leí no te va a gustar. No, pero... De tu amigo Brian Kane, el favorito de Carlos. Yo creo que las victorias, muchas veces, los lanzadores, hombre, no tienen control de eso. Muchas veces no está en sus manos, ellos tienen excelente salida, tienen buena salida, hacen el trabajo, el equipo no batea. Jacob de Grom ganó un Zayjón con tiempo, un juego ganado. Gary Coy, ¿cuántos juegos no dejó ganando este año? Sí, no, y le dejaron 10, 10 juegos ganando y se los votaron, eso es así, eso, eso, no, estoy con Zayjón completamente. Pero hay que, hay que, se ve bien que tú van, se ve bien. No, y Zayjón es tremendo píjoleo, no, no, no. Una doble U, una doble U siempre dice. Fíjate, quédense un detalle, mis queridos amigos, quédense un detalle. A este lo firman a Sony Grace, tres años, 75, son 25 por año. Ah. Él tiene 34 años, él se pone en 37 años, 25. Sí. Es exactamente casi igual a lo que le dieron a Nola, Nola tiene 30, le dieron 7 años a 24.6. O sea, a Nola le están dando lo mismo que le dieron a Grace, pero extendido hasta los 37 años. Sí. Sí. Sí, no, 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 están ahí completos. Oye, de que es un pichazo, un pichazo. El tipo sabe pichar, el mente sabe pichar, no me diga que ese es Rey Sánchez. Sánchez. Sí. No. Guau, mi combinación, Dios mío, qué clase de caballo, qué bueno verlo por ahí, Dios. Ese hombre está perdido. Yo decía, pero ¿dónde estará metido mi hermanito? Mi combinación. Mi baile de dos gatos. Y cuando nos metían juntos a jugar, jugamos juntos con Boston. En 1995, estuvo de equipo. En Puerto Rico, cuando Roberto no va a jugar a primera base, será combinación mía, porque yo jugábamos todos, pero yo era la tercera base, y hacíamos eso. Qué bueno, qué bueno que estás por ahí. Mi gente, campeón bate. El Green Team de Puerto Rico, el que fue campeón bate este año de la Liga, es ese hombre que está por ahí. Guau. Yo le decía la furia. Ese fue el shortstop del equipo del sueño, ¿no? Sí. El equipo del sueño. Ese era el caballo, noveno bate y campeón bate, para que la gente sepa. El Drifting. Guau, miren que está por ahí, Jorge López, el caballete. Guau, bendiciones. Jorge, abrazo. Dios te bendiga. Pero acá los reyes, los sánchez, que no se pierda, para que después... Sí, te tengo que tener por ahí, te voy a tirar por diez, papá. Tenemos que tenerlo. Para que el rey, hay que ponerlo suave, o sea, que el hombre es suavecito. A él no le gusta que está la exposición, mucha, pero de verdad que hay que hablar de este hombre porque, oiga, caballete, caballete. Y lo más grande es, si había hábito de trabajo, miente, escuchen esto, ese hombre tenía un hábito de trabajo increíble. Tú lo llamabas, estaba en el party. Por el día y después por la tarde, cogiendo roleta, y cogiendo roleta, Ricky, y cogiendo roleta. Eso era una hora de roleta diaria. El único hombre... Carlos, ¿por qué todo el mundo dice lo mismo? El único hombre que se perfuma, Carlos. Siempre, papá, tú sabes cómo es. Y está en su categoría. No, eso siempre, siempre está por ahí. Qué honor, qué honor. Me hiciste el día, caballete, hoy. Vente por ahí y también ver a Jorge López. Te bendigo. Bendigo a tu hijo López, Jorge, y que Dios siga haciendo el milagro. Ya me tienes un par de trajitas aquí en Puerto Rico antes de irse para allá. Yo creo, yo creo que lo van a hacer. Te amo también, Rey. Te amo también. Espero que tu familia y tus hijos estén bien. Grande, me imagino tan grande. ¿Qué trajitas este, Jorge? La primera vez que yo vi a Rey Sánchez, para que la gente sepa, Rey Sánchez estaba bien trabado, pero trabado. Y oye, con el pelo por acá abajo. Eso fue antes que Luis Rosa nos firmara a los dos. Porque primero Luis nos firmó a él. Acuérdate que él fue a colegio. Rey Sánchez fue a colegio. El pelo largo por acá abajo. Una pantalla fuera de ligue. Y yo decía, ya me viene de mamíete. Y un perreo. Un exclusivo. Un exclusivo. Un exclusivo. Sí, Rey Sánchez. Tírala. Tírala. Tírala, papá. Tírala. Ya firmó el caballo. No me digas. Tírala. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Dime que vas a empezar a jugar. Tírala. Uno a los indios de Mayagüeya. Qué bueno, caballete. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tú sabes que cada vez que tú piches aquí, tú vas para allá y mata completamente. Seamos lo mejor. Usted es un caballo. Y serio. Serio. Me encanta. Me encanta. Oye, joven. Hoy nos hemos tirado un programa empezando fuera de liga. Pero ya hablamos de Sony Grey. Vamos a tirar completamente. Te voy a tirar estos diez nombres. Que yo creo que son los diez nombres más fuertes de esto aquí. Otani, de eso vamos a dejarlo. Porque acuérdate que usted está en otro nivel. No, no, y es una otra historia muy larga. Eso es otra cosa, mi gente. De verdad, sinceramente. Blais Nell, ¿dónde cae, joven? Dime. Ay, Dios. La situación de Blais Nell, Blais Nell con 31 años, debería estar alrededor de 25 millones por seis años. Vamos a poner la misma máxima de Nola y del otro. 25 por seis da cuatro, seis, ciento cincuenta millones de dólares. Pero yo creo que será firmado quizás por más. La cuestión de Blais Nell, que estuve leyendo, es que este pitcher, Carlos, tiene la habilidad para sacar a O. Pero fue el pitcher, es la primera vez en la historia que un pitcher gana el Saiyong y tiene la mejor efectividad y la mayor cantidad de bases por bola. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que todas estas cosas, como en la hora del juicio, cuando van a contratarnos, pues se las sacan. Ajá. Yo siempre he dicho que el equipo, en estas cosas, Carlos, yo creo que tenemos que irnos a la tablita donde están los equipos que tienen más espacio desde el punto de vista financiero para poder pagar. Olvídate de espacio, ¿dónde cae él para que el equipo vaya a ganar? Sí, claro, pero por ejemplo, en los Phillies no va a caer. En los Phillies no va a caer. Eso, por eso, dime a dónde cae. Para mí, yo lo he dicho desde un principio, creo que la opción número uno de él serían los Dodgers de Los Ángeles, que están urgidos de picheo y tienen un espacio financiero muy grande. Bueno, perfecto. Dime, Rey, y más como Bartolo, que es la tabla de esta pata de sucio. Dime, Pucho, ¿dónde lo ves? Ahí va a estar en Boston. Sí. Botón, botón, el libro que le hace falta, el pinche de iniciador, el sábado, ahora mismo de ellos cuentan, Chris Cerny, Piveta, Dayan Bellos, que le hizo tremendo trabajo. Pero tú meter un Blaisnell en esa rotación, te puede ayudar bastante. Yo voy a tener algo por aquí de... En los Cops. En los Cops. Pero yo te ayustí, ¿sí? Me gusta más que el Boto, ¿por qué? Porque el Boto estira mucho curva, y la curva, como rompe para encima del derecho, el Monster es bien corto. Yo creo que no le va a favorecer en ese aspecto. Yo creo que con el equipo de los Cops, el Baja, es muy bien. Papi, te quiero más. Te quiero más, te quiero más. Tú sabes que... Te voy a ir a ver a Mayagüez. Nos vemos en Puerto Rico, nos vemos en Puerto Rico, caballete. Qué bueno que estás por ahí. Bueno, yo le voy a decir algo. Primero que nada, vi algo en estos días, no sé si lo vieron ustedes, él es de Seattle. Ok. Que yo no veo por qué Seattle, Seattle necesita bateo. Yo creo que Seattle está bien el picheo, pero él es de Seattle. Y, ah, Story, ahí está. Yo creo que San Francisco necesita un piche como él. Yo no creo que él vuelva a la Liga Americana. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Yo creo que como tuvo éxito en la Liga Nacional, yo creo que se queda ya. Por eso lo que dice Jómez puede ser muy cierto. Lo que dice Ricky puede ser también. Lo que digo fuera los Mets, si yo no firmo a Yamamoto, ni al otro que viene, yo tengo que coger un presidente. ¿Tienes? Sí. No sé, ¿a qué pasa a Carlos? Jómez dijo 25 millones. Yo creo que él vale un poquito más porque el peso... ¿Dónde le gustaría ver a Jorge López el año que viene, mi gente? ¿A Jorge López? ¿Dónde se sienta cómodo? ¿Dónde le esté bien? Después que le esté bien y si le esté bien, donde queda que le esté bien, para mí está bien. Es perfecto. De verdad que sí. Ahora, oigan, oigan esta. Oigan esta. Me gustaría en Baltimore. No sé, veo como que te veo en Baltimore bien como caballo. Nada, primero que nada, voy a estar orando por eso y que sea la voluntad de Dios. Que sea lo mejor para ti, para tus hijos, tu familia. Bendiciones, papá. Eso es. Te queremos, Jorge. Te queremos. Es mío personal. Te quiero. De verdad, sinceramente. ¿Qué ibas a decir, mi hermano, Jómez? Ok. Vamos a hacer esta comparación porque el segundo chance para mí es Texas. ¿Por qué? Porque tú tienes... En el mercado. A Montgomery, que es el que ya ellos saben que les hizo el trabajo, que le puede ganar juegos, que está ya ambientado, que tuvo el coraje de ir a Serie Mundial y Playoffs de buena manera. Montgomery tiene los mismos 31 años y ganaron exactamente lo mismo que Snell el año pasado. Ajá. Entonces, me imagino que debe haber un plan A y un plan B. Texas está tratando de buscar a Montgomery o a Snell y si no, buscan a Snell o viceversa. Eso podría ser una cuestión de verla. Para mí, Montgomery es menos dinero. No sé si usted piensa algo que yo. Ricky. Sí. Sí. Hombre, es mucho menos dinero. Menos dinero. Menos dinero. Claro que es menos dinero. Es menos dinero. Pero, Pedro, lo que te quiero decir, yo creo que Texas debe estarse debatiendo entre esos dos. Sí. Bueno, yo creo que Texas, yo Texas, y yo Montgomery me quedo en Texas. Si algo me fue bien, ¿sabes? Me fue bien en un lugar. De verdad, sinceramente, yo me quedo ahí. Y si me dan, me llegan cerca a lo que yo estoy pidiendo, yo me quedo ahí completamente. Ya conocí a mis compañeros, un equipo que va a estar los próximos años. No entiendo fuera de liga. De verdad que sería algo espectacular. Fuera para mí. Para mí completamente. George Harder. George Harder. El closer de los... Hater. Hater, Hater. Hater le cae la comandilla al dedo a voto. Hater. Sí, pero es que cuando te hacen siete carreras, Ricky, tú no empaques si no vas a cerrar. Los dos que hablas también. Pero tú tienes que buscar la forma de traer un closer. Ellos perdieron muchos juegos con los closer. Ok. Yo creo que a Votor le queda bien. Pero a Votor no le fue mal este año con el caballo. ¿A Votor? ¿A Votor? ¿A Votor no le fue mal con Jensen? ¿Jensen? 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 ¿Jensen tiró bien este año? ¿No tiró mal? No, no, pensé que la gente vive en Jensen. No, no, ese era Christian Basker. Pensé que era Christian Basker, pero Christian Basker te saludamos también. ¿Cómo estás? Dímenos, homen. Para ti, George Hader. George Hader vale como 20 millones de dólares como cerrador. Ajá. Le podían dar un contrato de 4 o 5 años como cerrador. ¿Votor tiene closet? Se ha firmado Ricky todavía. Sí, sí, sí. Yo pienso que la gente libre. Yo también. Entonces, Hader, para mí, ahí hay equipos que, por supuesto, lo pueden necesitar. Llámese los Yankees de Nueva York. No creo que los Dodgers. Los Dodgers tienen al cerrador que a ellos les ha salido muy bueno. Es un muchacho que viene en ascenso. Y es mucho más joven. Pero yo creo que los Yankees de Nueva York estarían apotando a tener un cerrador de este tipo para matar los juegos al final. Porque muchas derrotas de los Yankees fueron en ese momento. Ajá. Dime, escucho. Suena mucho Texas. Suena mucho Texas. Porque de Leclerc a Heider hay como 30 mil millas de distancia. Eso a ti. Dime, escucho. Veremos entonces qué pasa. Hombre, el market value de Heider está en 17 millones ahora mismo. Market value. Por ahí está. Pero es como tú dices. Él aguanta 20. Él es un tipo que puede pelear unos 20 millones al año. Yo sigo, yo me sigo explicando. Yo no sé qué hizo AJ Prel en no cambiar ese tipo. Yo no sé qué ficha era la que él se estaba jugando. Pero hizo eso una pérdida grande. Tú podías sacar. Pal de peloteros ahí. Vale, exactamente eso. Pero ahí estoy viendo gente de los Cops. Los Cops pueden... Ellos tienen a... Ellos han usado a Arzolay como... Tremendo trabajo. Que le hizo... Que le hizo tremendo trabajo. José, tienen un... Yo creo que tú añades un Heider. Y lo que hacen, mueve una entrada cada uno. Mueve a José Cuá. Una séptima. Arzolay, un octava. Y tiene a Heider en la novena. Yo creo que el equipo de los Cops... Sería bueno. Estamos viendo... Está sonando fuerte en los Cops. Pero los Yankees necesitan. Yo siempre he dicho... A mí no me gusta el Closet de los Yankees. No. Ese tipo es cero. Cero. Para llegar allá. Pero los Yankees... No, y ellos no tienen... Ellos no tienen ni siquiera muchachos jóvenes que tú puedes decir que vienen avanzando. Ya lo hay sigan. Ha quedado como un pitcher de ese... Y Michael King era el caballete. Lo que pasa es que tuviste que poner un inicial. No, Michael King va para iniciador. Michael King va para iniciador. Oigan esta. Oigan esta. Houston tiene que tomar una decisión con Ryan. Y yo... Para mí... Yo creo que Houston... Ya los días de Ryan Presley con Houston están contados. Por su edad ya tiene 35 años. Y segundo porque ya tú ves que ya... Viene pero no ha sido una cosa ya... Dominante. No ha sido dominante. Lo que pasa es que todos... No ha sido dominante. Verá. Yo llevo tres años diciendo que no me guste y no me guste. Y todos los años te hace el trabajo y la chavita que llega la serie... Y se compra el mundo juntos. Se los compra el mundo. Presley no es agente libre. Podrían cambiarlo a otro equipo. Obtener algo que ellos quisieran y firmar a Heider. Podría ser el batacazo. Pero ¿a qué equipo? ¿Cómo que a qué equipo? Pues muchos equipos que no tienen cerradores. Mi querido Carlos. Pero la pregunta mía. Cambiarlo a qué equipo. Entiende. Que coja un tipo como ese. Entiende. Esa es la... Hay mucha gente que no tiene cerradores. Y siempre va a haber cabida para él. Mira. Mira. En este momento. En este momento. La situación de él son... Yo no creo que Houston se meta en más dinero por ahora. Acuérdate que el año que viene. Viene el Daltube. Mira. Ya para que sepa. Ya está el repuesto. Lo de la tercera base. Que me dejo. Oye. Que no es tanto dinero. Lo vas a cambiar. Si tú estás cambiando a Heidman. No es para traer 20 millones de dólares por 5 años más. Hay algo. Carlos. Este atajo. La situación contractual de Presley. 14 millones este año. Y el año que viene un acuerdo mutuo de 14. La diferencia entre Heider y él son 6 millones nada más. Eddie Rosario. El Dinosaurio en la casa. Uy. El B. El B. No. Esto es un juego de estrellas. Esto es. Oye. De verdad que hoy estamos bendecidos ahí. El B. El B. El B. Lo vi. Oye. Seguí por la saca por todos lados. ¿No lo vieron ayer? Es un juego de esos bola. Y le hizo. Yo quisiera que Dinosaurio me diera la exclusiva que me dio Javi. Que dio este Jorge López. Oye. Yo me dio una exclusiva aquí. Dijo que empezaba en diciembre a jugar con Mayagüe. ¿Cuál es tu exclusiva? Jorge. ¿Qué tú también? Mira. Si tiene playa, no tiene playa nada más. El caballete. El nene. El nene. El caballete. De verdad que es único en su clase. De verdad. Fuera de liga. El caballete. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Va a jugar y quiere jugar todos los días. A ver que eso es. Eduardo no. Quiere jugar todos los días. Eso es lo que a mí me encanta. No me deja. No me deja. ¿Por qué no te va a dejar? No. No. Es agente libre, ¿no? No, pero él tiene un agente que ya. Es agente, la gente. Es agente libre. Ahí es que estos tipos se levantan completamente. Qué honor tener estos caballos por ahí. Casi ahora está Jorge López por aquí también. Eddie. Caballete. Qué bueno que estás por ahí. El caballete. El que explotó a Jan Segura. El hombre clásico. Ese mismo fue. No. Qué clásico. El caballete. No. No. Machete. Y me le dicen. Vaya. Voy contra acá. Y después le hace así. ¡Guau! Como hace. Es más bueno. Él no está así mismo. Y se lo cerró el portillo. Guau. Tirando. Bueno, puta aguante el trofile, ¿verdad? Estaba aguante el trofile. Con eso de los play-offs. De verdad que fuera Liga. Bueno. Se malga. Esa máquina. Belliger. Y gente, usted está escuchando lo que están diciendo el Corey Belliger. Escucho estos dos días. Que no. Ahora no estaba hablando mal del tipo. ¿Y si me ven sin barba el año que viene? A mí lo que me parece son estos tipos. ¿Y si me ven sin barba el año que viene? Eso suena Yankee. Eso suena Pinkfrey. Eso suena Pinkfrey. Caería perfecto en ese parque. Está sonando. Está sonando. Pero alguien está tratando de tirar mala de estos. Yo no vieron. Lo mismo que tiraron con Corey Belliger también el día de hoy. También que sí. Carlos. Ahora está tirando lo que quería. Carlos. Te me fuiste rápido. Me dejaste con el bocado de Houston. Ok. Ok. Wow. Estás muy rápido. Estás robando segunda y tercera. Y ya está. Oh. Estás robando. Pues tira. Tira lo de Houston. No. Lo de Houston también es lo siguiente. Ajá. O sea. Sonó un cambio con los Yankees de Nueva York. Por Cleber Torres. Cleber Torres tiene 26 años y está en 14 millones y es arbitraje en este momento. Mientras que el amigo Bregman tiene 29 años y está en 28 millones y medio. No te extrañe que sabiendo como la gente de Bregman es Scott Dora, que la gente de Houston ya esté viendo un poco más hacia futuro, de tratar de salir del vía cambio en este momento. Para tirarle el muerto del contrato ya de los 30, 35 millones a los Yankees y que ellos se maten ahí a ver si le van a dar toda esa millonada. Ese es el sentido que tendría eso. Pero entonces, en todo este reajuste, yo digo que hay que considerar la posibilidad de que pueda ser Heider porque va apenas un 6 millones en la nómina lo que va a incrementarse. Sí. Eso es lo que se reportó, joven. Eso mismo es lo que estaban diciendo. Que ellos saben que Houston no quiso pagarle a Carlos Correa. Vimos lo que le ofrecieron a... ¿Verdad? Yo dije... Espera, 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 espera. Yo voy a defender a Houston en este momento. Houston le ofreció 32 millones a Carlos Correa. Y yo soy fanático de Carlos Correa. Soy fanático, usted sabe que yo soy fanático número uno de Carlos Correa. Yo soy fanático de 32 millones a Carlos Correa. Eso remaja que la cantidad de años, la cantidad de años era... Fueron 6 y él quería 8 o 9. Fue todo. No lo cambien, no lo cambien porque eso estaba ahí. Pero puede pasar algo. ¿Sabes qué yo dije hoy? ¿Se llama esto? Tenga cuidado si el cambio de Bretman no lo mande para, porque mire lo que estoy pensando. Bretman es Friere en el año que viene. ¿Verdad, Riqui? No. El año que viene. No, ¿cuántos años? Todos años más. Todos años. Todos los años de 28, 500. Pero a Carlos Correa le faltan 6 o 7 años. No el, 8 años. 5 años. ¿Verdad? Acá los contratos, el contratos es de... A Carlos Correa. Pero ¿qué tiene que ver Carlos Correa aquí? Pensando yo acá, cuando sale todo esto hoy, porque esto ha sido la noticia hoy en lo de Bretman, por todos lados que están hablando, pero la cosa es bien brutal Yo dije, yo dije, con los mes no, pero salió con Minnesota también Míralo de Minnesota lo que estoy pensando Trae, porque yo la tengo a apostar a ti, Carlos Correa Tiene que estar enfoconado Porque eso no fue lo que se le prometió a él Minnesota le prometió que ellos iban a estar en pelea todo el tiempo Por eso él decidió quedarse ahí con el equipo ¿Entiendes? Carlos Correa ¿Sabes qué? Cuidado que no cambia Carlos Correa para Houston Por Bretman, porque Carlos Correa se queda Jackson, ¿no es un holiday? No, no, no ¿Wow? ¿You in the house? ¿How are you doing, my friend? He's my man Jackson, this guy right here talk about you all the time This guy, Ricky Ward He's been talking about you for the last 2 years, he said, Carlos This guy is going to be the best player of the game He loves your power Yes Wow But now, but now Mr. Holiday Are you number one prospect for MLB That's great Yes, bless you, bro All the best Your father was a great player too And I hope that he gets the opportunity To go to the Hall of Fame This guy plays hard every day I love you, father Say hi to him, please Say hi Say hi Oh my God This is an unbelievable program today Everybody here Wow, this is awesome That's awesome God bless you, my friend God bless you God bless you, man All the best for you Keep playing hard Jackson, are you going to be the shortstop The daily for the shortstop For the team next year? No, second base Because it seems like Gunnar Henderson is going to move to third base Is that true? This is your wish The shortstop It's going to be the second base Shortstop No, true stop He finished your upstack on base in AAA that year So that's what it is No, because You know, that's what they do in the minor leagues But I think Shortstop Yes, shortstop Shortstop Right there You, you, Jackson in the shortstop And maybe moving Gunnar Henderson to third base or something It would be unbelievable to have this guy Come right here, man Come right here Go right now Entonces, Carlos, terminando la idea Ajá Porque Gracias a Dios tenemos todas estas celebridades Pero yo le haría un paquete a los Yankees Y digo, llévate a Bregman y a Presley Dame a, dame a, a Gleyber Torres Y me da otro novato o uno o alguien por allí que yo necesite Y tú reestructuras el equipo y firmas a Heider Eso podría ser una movida Cuidado Todo esto es en el mundo de la especulación He escuchado tantas cosas de Houston los últimos años Que la única que yo creí y lo hicieron fue la de Abreu He escuchado tantas que si Miguel Cabrera Que si esto, que si lo otro De verdad, sinceramente, yo no creo Houston un equipo bien O firman Friere Y en eso de cambiar así Bueno, el único cambio que ellos hicieron grande fue el de, el de, el de Bernalde Que fue un cambiato, Ricky Ese fue un cambio único Y pasó el último día a la última hora Es lo que creo yo, eh, completamente De verdad que fuera Liga Pero ellos tienen que ir tomando decisiones en cuanto a los jugadores Que ya están, como quien dice, un poco declinando Y ya tienen cierta edad Tienen que ir pensando en el futuro Porque ese equipo va a estar en los play-offs todos los años Y ellos tienen que garantizar Que se mantenga eso durante muchos años Tal y como los bravos de Atlanta, de Alex, Santiago Lo han hecho Bueno, vamos ¿Qué tú crees, Ricky? Y tú conociendo a Houston Ellos, 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 ellos cuando, ellos no son de mucho hablar Cuando suena algo es que, es que ya, ya va Pasó con, inclusive con el dirigente De, de, con, con mi espada El, 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 el gerente dijo Yo quiero espada Y ahí te espada Ok So, ellos no son de mucho hablar En cuanto a cambios Porque antes que lo de Berland ¿Te acuerdas lo de Grenke? Ah De Grenke fue cada, a las 12 y 59 Se aprobó el cambio de Grenke So, ellos son muchos de hablar de Grenke So, quiere jugar en Puerto Rico Dice ahí Dice, dice Él es bien amigo de Ramón Rodríguez Oh El caché de Mayagüe Él es bien para, para, Rubén Del, Rubén Aquí, ya está Y aquí Esto es un gran experienco Muy bonito Muy bien Un gran experienco Para東bol Tener La mejor Bien Tal vez Este Vlet you want to feel like you're afraid to put to know how to win the game that's what you learn in the league in peruco or any winner ball that you play man this is gonna be the best for you god bless you man all the best for you all the best you are the caballete you are the caballete the caballete well let's see what happens what's the color hoy sale una noticia y no sale llevando días diciendo que con belliger los yankees no lo quieren porque él y que no le da la boda duro pero ve acá pero si no vio 25 horrones no va de 300 pero pero perdón carlos me extraña que estuvo hablando pérez me extraña lo que está diciendo porque aquí estuvo eduardo pérez los gráficos de belliger y dice que él no le da duro la pelota y hoy lo masacró lo masacró como caballo una cosa que lo masacró yo sólo dije mucho lo sabe llevando días de un maratón lo que están corriendo por él porque no lo firmar bien mira eso ellos están diciendo que tienen concern de su heart hit rate contact mira eso ha bajado pero esto no significa que tú no va a tener que estar dando con poder a la bola obviamente que quieren los yankees y van a traer un surdo como él lo han dicho que dura la bola tú sabes cuánto tiene el de heart hit 10 por ciento nada más no está está en un este año tuvo un 20 ha bajado bien algo que tiraron hoy nuevo fue de la segunda mitad saludos a las bendiciones que bueno que está por ahí nuestro productor del programa ahora están diciendo que él es un bateador de primera mitad y en la segunda mitad se canta eso es lo que están diciendo número 216 gracias alberto el ha bajado yo estuve chequeando los números lo voy a poner como hizo eduardo el ha que está en 10 por 10 todo lo que esté rojo es bueno todo lo que esté azul no es tan bueno ok ok y el haberaje exit velocity también no es gran cosa 87.9 pero la pregunta el 2023 si miren como rellenó el terreno completamente a diferencia del 2022 que voy a ver si lo puedo poner donde donde él todo lo bateaba era para traer fil ahora aprendió a batear más para todas partes y por supuesto mejoró el haberaje y mejoró todo entonces este es el punto que está sonando pues eso es verdad aquí está lo están poniendo de excusa como para decir saber como para no es la excusa del yankee ahora mismo la pregunta cuánto batió el concorredor de posición de anotales si alguien más ahora no puede buscar el rey es el pp riqui necesito la computadora en estos días creo que vamos a estar tenemos que venirle hacia la gente no nos pidieron nuestra gente de esto tenemos que traerle a la gente esto esta cosa porque ahí es que vamos a traer a otro nivel 323 con corredores posición de anotar este joven de código de ingresos 323 71 al día y seis cuadrangulares 7 dobles 133 en 133 23 ya de eso le calla la boca a todo el mundo la gente es que este juego pero es que no quiero hablar malo porque es que ya me tiene cansado la mierda esta de guard lo de analítica si tú me estás bateando con gente en base ese número toque de bola si con un toque de bola tú me empujas 70 carreras tú eres caballo para mí a mí no me importa cómo tú la traigas si es con una mano si es con la mano así para atrás como decía el papá de bebo peña sabe lo que decía bebo peña de él fue que yo aprendí yo sabe lo que es gracioso piche valga pichea miraba el cárcel hablaba corto como venía a la bola le reaccionaba si yo bateo así no le importa lo que yo tengo que poner los números eso no es cierto al final del día eso es lo que tú estás hablando y tú me estás hablando que un tipo te batió 300 te dio 20 y pico horrones en la caja de pollo como decía palillito que dios descanse que no tenga la gloria en la caja de pollo esa como lo que yo digo lo dije hoy en nuestro programa y joven lo sabe juan soto los yanquis no se pueden ir oiga esto si los yanquis no firman ni a ver niñele a juan soto vuelven otra vez con una temporada perdida ricky te lo digo el día de hoy sí sí pero yo le añado yo le añado a mi hijo sabio no sé si no puedo con él y tú lo puedes firmar también porque él te puede guardar el fin le añado por eso le añado por eso le dañado le añado le añado el dinero que quiera que vaya eddie es una edición importantísima para cualquier otro y otra cosa con corredores con dos avi corredores en posición de anotar la tío 333 23 al 10 miren esto miren esto muchachos lo que fue lo que le que puso ese día eduardo miran el 2022 el hit spray fíjense que puro para la derecha porque el el swift lo tenía y miren el hard hit 39 39 todo lo que está en azul vuelvo y repito no es bueno lo que está en rojo es bueno fíjate que él él tiene un es bueno corriendo la base y y también tiene un fielding wrong value muy alto pero si nos vamos otra temporada atrás al 2010 19 miren cómo tiene todo eso mi querido amigo el hard hit era 86 pero este muchacho este muchacho tuvo un gran momento en el 2019 que fue una carta una algo de tipo mvp exacto pero y cayó en un eslo y ahora se reencontró el chip lo ha pero lo ha analizado mucho pero yo te quería decir algo pucho que carlos lo sabe pero pero fue un honor y ricky también que tú estás en la nueva generación es gracias a las negociaciones de de arbitraje y las negociaciones de friegue son como un examen donde va a salir todo porque aquel día a las tres de la tarde a nosotros nos contó luís arrae que el arbitraje de él con minnesota fue un desastre porque le tenía que quedar campeón más y le dijeron que no que no batea bajonrones que por eso no le iban a pagar más yo de guasa joven que constituirá el switch del que esos son los primer mes esos son los fines que falla el a él eso fue lo que él mejoró carlos tú cae por ciento de su switch eso fue lo que él mejoró que desde el 2019 esa temporada que fue en vip y luego de eso no le daba la bola se fallaba mucho eso fue el ajuste pero su harry rey nunca ha sido alto este joven nunca ha sido alto nunca ha sido pero yo creo que en resumida cuenta lo benefició el shift y el segundo lugar el cambio harry por averaje y por más patear a todas partes del tanto más contacto hay que ver bueno vamos a llamamos no y llamamos donde cae lo yo creo yo creo que los meses para mí ya lo dije no me tiene que firmar ya lo dijeron el dijeron que él prefería jugar con algún japonés bueno que más imagínate quien más yo yo te lo dije desde hace tiempo este muchacho tenga desde hace tiempo lo está asesorando no digamos que tenga va a conseguir la firma pero él le está dando todas las bondades de lo que le han dado en nueva york y es con él con el único que va a formar por menos dinero porque quizás otro lado la ofrezca más cuáles de que el joven y es caballo si puede llevar caballo cualquier principio del equipo es caballo después de otan y el más caballo allí es el eso es así completamente y de verdad yo creo que los meses es el equipo de tenerlo yo creo que el equipo de tenerlo hay que ver qué es lo que está y a dar una observación fíjense lo que está pasando los bravos estuvieron detrás de nola y los mes también para los phillies haber firmado a nola no sólo es un gran hecho porque ya estaba allí él parece que se decidió allí por menos dinero pero evitaron que un contendor en tu división tuviera un arma como la de nola aquí con la moto pasa lo mismo fíjate los equipos que estamos nombrando meds bravo los phillies no quizás aunque deben estar tratando de conseguirlo pero pero entonces aquí se trata de no sólo firmarlo sino evitar que tu contendor te supere si no es interesante la pena yo creo que él yo creo que atlanta no va a estar buscando firmar ningún agente libre atlanta está detrás del irán si yo creo que atlanta va todo a condilancis y ellos están buscando el irán si yo creo que y el héroe de eso él va a buscar al trabajo atlanta tiene un problema un problema no una característica que atlanta es uno de los dos equipos en gratis liga que es público su finanzas y ellos no se pueden volver locos y ponerse a inventar ni nada. Ellos tienen que ser muy conservadores en ese aspecto. Yo quiero verificar. ¿Quién sigue al igual que yo? Ricardo Arroyo, 50, 59. Mira. Se sigue al igual que yo. Están tirando desde ahorita ahí cuenta falsa la de Pablo Sandoval. Esa no es la de Pablo Sandoval. Por eso es que yo no le he saludado, pues yo conozco a Pablo. Pablo es KPD, ¿sabes? 48. Eso no es completamente. Pero nada, tranquilo. Los bendecimos a la gente que está tirando por ahí. Estamos en un programa serio. Tranquilo a nuestra gente que están tirando todo eso. Nada, yo entiendo. Yo entiendo que Yamamoto es los Mets de Nueva York. Tienen que firmarlo. Si no son los Mets, lo van a coger los Dodgers. Porque hoy estaba viendo el resto de picheo de los Dodgers y los Dodgers necesitan a ese caballo. Porque Bueller vuelve, pero ustedes han visto lo que ha pasado con los últimos dos comillones de los Dodgers que vuelven pero vuelven y se lesionan otra vez. Que uno no sabe lo que va a pasar. ¿Entiendes? Tú tienes que tener ya un número uno porque ahora mismo el caballete... Vamos a ver si filmara el caballo zurdo. No pichea a Ricky como hasta junio, ¿verdad? Porque él lo operaron. A Kirchner. Ah, sí. No pichea a uno. Así es. Así es. Así es. Un Blaisner. Eso mismo, Ricardo. Un Blaisner ahí mismo. Ricardo, eso fue lo que dijo ahorita. Blaisner, yo creo que Seattle debe de firmarlo. Debe de firmarlo. Sería brutal porque él es de allí. Tiro la primera ola. Vamos a ver. No, no. Lo sé, lo sé, mi gente. Lo sé. Pero, pero nada. Ya usted sabe cómo es esto. A la gente le gusta hacer todas esas cosas. Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez. Yo, yo. Baltimore. Yo Baltimore. Primero Eduardo Rodríguez. Porque no es un pelotero. Que de verdad, sinceramente, todavía no entiendo por qué se salió el contrato. Yo sé que va a coger un poco más de dinero. Pero, pero. Yo no. Pensé que Eduardo no era de esa clase de pelotero. Para mí. Porque tú le dijiste a los Dodgers. Tú le dijiste a los Dodgers. Sí, pero. Pero, pero. Fue por otras. Otras. Otras situaciones. Yo creo que. Si, si. Si Eduardo. Los Dodgers le ofrecen. Este año. Lo que él a lo mejor quiere. Entonces. Se puede ir para los Dodgers. Porque los Dodgers lo quieren. Sí, no, no. Por eso mismo. Por eso. Pero yo. Baltimore. Baltimore. Baltimore tiene que conseguir un pitcher, mi gente. Sí. Yo no sé si tú lo ves. Home. Necesita. Claro que. Claro que tiene que conseguirlo. Pero. Quería pasearme por la situación contractual que tenía él. En ese momento. Ajá. Y ahí vamos a la comparación. Eduardo Rodríguez en el 2024. Lo que iba a recibir eran 18 millones. Oye. Si le están dando 25 millones de dólares a Sonny Gray. Y él le quedaba contrato apenas. Hasta el 2026. Con tres cláusulas de opt-out de él. Y él lo que tiene son 31 años. Igualito. Que lo que tiene Blaise Nell. Y lo que tiene Montgomery. Entonces él dice. Mira. Yo no es que me salgo. Porque yo no estoy contento. Con los 18 millones que me iban a pagar. Sino que yo puedo aspirar un contrato. De quizás 20. Pero por cinco años. En cambio. Aquí iba a estar apenas tres años. Entonces yo creo que es una cuestión de extensión en tiempo. Y de aumento también del ingreso. Pero más que todo eso. Garantizar el futuro de él en las grandes ligas. Bueno. ¿Qué a ustedes creen? ¿Qué equipo? Dime tú. ¿Dónde tú crees que caiga? Para mí. Para mí. Debería caer en Baltimore. Sería una adición extraordinaria. Ahora hay que ver si el equipo de Baltimore. Tú dices que sí. Me lo has dicho en varios programas. Yo digo que no. Que no hay forma. Baltimore. Tiene de las nóminas en grandes ligas. Mi querido Carlos. Es la penúltima. Ok. Tuvo 66 millones el año pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que están llenos de unos prospectos. Eso parece. Tienen prospectos para regalar. Entonces. Yo no creo que ellos. Yo hice un ejercicio una vez. Y dije. Bueno. Vamos a suponer que los Orioles. Eh. Porque el dueño dijo en una oportunidad. Yo no voy a invertir dinero. Porque la gente no viene al estadio. Yo digo. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a meterle 100 millones más a la nómina. Y contratar a alguien así. Tu vaso. Uno o dos. Tu vaso. Este. Van a pasar probablemente al puesto número 23. Y la asistencia no creo que vaya a mejorar notablemente. Entonces. Yo no sé si hay ahí los chavos. No sé si hay ahí los chavos para eso. Porque ellos pueden. Por ejemplo. Entregarle a Anthony Santander a los cachorros de Chicago. Y le pueden entregar a otro jugador de todos esos prospectos que tienen. Y coger a Dylan Seas. Que le sale más barato que firmar a Eduardo Rodríguez por cinco años. Ahí se la dejo. Ya. Ya. Pero tú estás rompiendo un line. No, mano. Que, 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 que. Unido. Joven. Creciendo. No. Y que. Ahora. Ahora entra un Jackson Holiday a jugar segunda base. Sí. No, Ricky. Va a jugar señores. Va a jugar señores. Eso te lo dijo. La falsa. No. Va a jugar segunda. Segunda base. Para mí va a jugar señores top. Ricky. Lo que están diciendo. Que el tiempo es señores. Es lo que están diciendo del tiempo. Es lo que están diciendo. Bueno. Ricky dice segunda. Vamos a ver. Vamos a ver que lo. Estamos jugando segunda base. Es un juego tronca. Búscate los números por ahí. Es un juego bastante de juego de segunda base. En la triple A. Vamos. No jugando señores. Vamos a ver. Pues vamos a ver que. Que es lo que. Lo que pudiera estar pasando ahí. Yo entiendo. Yo entiendo que Eduardo Rodríguez. Puede ayudar. Y si vuelve a Boston. Puede pasar. Y si vuelve a Boston. El de la casa. Ya lo conocen. El tipo. El tipo. El tipo. No da problemas. Le hace falta. Boston necesita buscar un número uno. Mi gente. Y Blaisner. No cae en Boston. También. También. Pero si. Si Boston le estaba pagando. Le pagó tres años. A. A Pachacán. A Pachacán. Quince millones de dólares. 15. Quince. Quince. Y tuvo dos años en la cabina. Y tuve dos años en la cabina. Y tiró el año pasado. Yo les voy a dar un batacazo con Eduardo Rodríguez. Quiqué Santiago. Quiqué Santiago. Puede ser buena también. Lo que pasa. Que está en el jugador. Decidí si quiere ir para allá. Yo Montgomery. No me vuelvo. No me muevo de Texas. Yo busco que me dejen. Me contrato. Y me quedo ahí. Se. Sé que no. lo mismo, no es el mismo breaking ball de Blaise Snell, pero mano, el tipo lució bien en ese equipo, sinceramente no sé. Mira, yo les voy a dar un batacazo con Eduardo Rodríguez y es también acción y reacción. Si el equipo de los Brewers sale de Cowery Burns y tienen a Woodruff en la situación que tienen, que está lesionado y está como agente libre, es probable que ellos se puedan anotar y reemplazarlo con un jugador tipo Eduardo Rodríguez, porque ellos necesitarían un buen zurdo ahí en esa rotación de ellos. ¿Tú crees que vayan a dar el dinero de estos jóvenes? Pero joven, si tú no quieres firmar a tus caballos, a tus caballos, que son de ahí, es lo que yo digo. Son de la casa. Son de ahí, están fuera de liga, ellos no han ganado porque nos han bateado, nos han bateado, nos batean, los players nos batean. Ese es el de esto, ¿sabes? Y Milwaukee este año tiene mucho, 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 mucho que que el ideal con muchos, tienen a Willy Adame, tienen a yo creo que Peralta está por ahí, ellos... Adame en cualquier momento también lo van a negociar, seguro. Sí, yo haría eso, eso no es mucho año pasado. Yo haría el cambio que están pidiendo los Doyle y Milwaukee, yo haría el cambio de Mandala, Adame y a Burns para los Doyle, por Chita, ¿Quién era el otro este Pucho, que ayer lo dije? Este... Por Sinan y... Sinan y... Ousman. No. Ousman no lo puede ir de ahí. Era... Era otro más, era otro más. Y era, ¿sabes? Que era, era casi... Gracias a este nivel. Ah, y este... Gabilux. El soltaba. Gabilux, Ricky. Porque así Gabilux es por jugaciones. Para ellos. Que no estaría mal. Y Gabilux lo que tiene es un año o dos años grande en Liga, que le quedan cuatro años más. Se entiende, con el equipo no estaría mal. Están dando... No, y que fue prospecto en su momento. Por eso. Sí, sí. Ahora mismo, Willy Adame elegir el arbitraje este año. Por eso. Ese cambio no es malo. Ese... El año que viene. Y pone a los doyes y pone a los doyes en otro nivel también. Pero tú tienes... El otro equipo que necesita... El otro equipo estamos hablando de Adame que podría ser podría ser Atlanta que podría entregar y le llama a Von Grison que es un muchacho que batea muy bien. Y quizás dárselo a esta gente en un paquete con otro jugador para tratar de tener a Meli Adame. Entonces sería la tapa del frasco. Ellos van a esperar. Yo me imagino que con Von... Si de ser un cambio como ese a ver qué hacen con él ahora que lo van a mandar para acá, para Puerto Rico ahora en diciembre. ¿Van a pasar a jugar el de Fri? Con Santuce. Con Santuce. Para que lo sepan. Es un pelotero. Ese es un pelotero. Sí. Van a ver pero sí, mira, mi voz que tiene en arbitraje tiene a... Tiene a Colby Burns, tiene a Den Hauser, tiene a Jovey Miller, tiene a David Williams, que es cerrado el de ellos. Están en un momento que tienen que ir cambiando gente para renovar y tener jugadores para el futuro porque si no se van a pasar cinco años ahí de último. Bueno, como están sonando un par de cositas vamos a ver para tirarlo aquí al medio. Hoy sale MLB tirando esto hoy. Anthony Gastrombin de MLB tiró esto. Pete Alonso y McNeil por Vladimir Guerrero y ¿cómo es el otro? Dios mío. Alex Manoa. Alex Manoa. Yo los me lo hago. Ese cambio no... Yo no me lo hago. No, ese cambio no dice nada, Carlos. Ese cambio está como Iden. Porque tú tienes un Vladimir, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer Vladimir. Ria Alonso, todo el mundo. Ese es como un... Lo que pasa es que Pete Alonso va a ganar más que Vladimir. Porque es que... Es que... Ah... Nada, nada. Eso lo entendemos, porque ya tú sabes cómo lo estamos diciendo la cosa. Y Alex Manoa, yo creo en Alex Manoa. Yo creo que Alex Manoa vuelve otra vez para atrás. Alex Manoa ha tenido problemas de alento, me lo han dicho, y es con el dirigente. ¿Por qué tú crees que están sonando a... A Bob Bichet cambiarlo? Es el dirigente. Es el dirigente. Cuando tú empiezas las cosas mal, ¿qué le hicieron a Montoyo? Fue el mismo dirigente. Ahora las peleas... Lo que no entiendo es que ha sonado por ahí Bichet a los cachorros de Chicago. ¿Qué van a hacer con David Swanson? A menos que a Bichet lo pongan en tercera. Son para escuchar a base. Son para escuchar a base. Eso es lo que están sonando. A mí no me gusta porque eso pincharía a Luisito Vázquez. JP Sintrón, JP Sintrón, eso lo sabemos. Un año malo lo tiene cualquiera, todos los pitchers de Grandes Ligas. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que antes de que Jostin Berlander volviera a ser el Jostin Berlander, estuvo un par de aguitos malísimos? Y en un cambio lo cogió y lo levantó otra vez para arriba. Alex Manoa lo que tiene son 25 años. Oye, este tipo tuvo dos años siendo caballo. Ese cambio con los meds y Toronso. Me gusta. Ese cambio con los meds y Toronso, mi lectura es que son dos cambios paralelos. Pitalonso en su mejor temporada, quizás, el año pasado, una de las mejores y Vladimir y Vladimir en la peor. Entonces, es como que un resurgir de Vladimir para un lado y los otros llevarse la mole de un hombre de estos. Pero aparte, Magnil por Manoa me parece que es un regalo que le está dando. Claro. Yo... Los meds a la gente de todo. Yo estaba hablando de que estaba viendo hoy, que puso tap de puente, a veces ponen cosas bien. A veces no. Hay que... Están también detrás de Berrío. También. Que en vez de Manoa sea José Berrío en el cambio. Y en dos años de... Ah, eso es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Entiendo. Para allá. Y lo de Magnil, mira, lo de Magnil puede salir fácilmente de los meds porque es un jugador que te juega al de Philly y te juega a segunda pero ninguna de las dos es gran cosa. Para mí este año Berrío le cayó la boca a Toronto. Pero acuérdate del año pasado él fue el número uno. Entiendo. Y este año pues no fue el número uno y volvió otra vez. El y Guzman es una combinación buena que tú tienes uno y dos caballos que son los buenos equipos de grandes ligas tienen los uno y dos. Yo no cambiaría a Toronto. Si yo fuera Toronto pero si pasa... Eso es lo que tiene que cambiar ahí. Eso es lo que está diciendo. Bueno, pero es que el que está de turno allí es Don Marley que tampoco es muy dotado de virtudes. Bueno. ¿En Toronto? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Este que dijeron a mí no me... Este cambio no va. Y hoy si me siguen ustedes yo lo puse en Instagram y si se avance se empezó a reír y me tiró por el texto y yo le digo no, loco está por eso porque yo puse le gustan este cambio. Miren, así me invito. Mike Trout y Cash Consideration por Nick Castellano y Justin Crawford. Yo eres loco, tienen que dar dos peloteros y Justin Crawford. ¿Quién es eso? ¿Un prospecto? Para que seamos claros, ya los ángeles tienen que pensar, tienen que saber, Mike Trout ahí se va a quedar, ahí no va a ser nada y Mike Trout todavía en salud puede ayudar a un equipo a ganar un campeonato. Eso es así. No va, él no va, Ricky, a lo mejor él no va, ¿verdad? Sabemos la salud de él y la condición que él tiene. En los últimos cinco años él ha dado al 40% de los jueves. Por eso, por eso mismo que cuando tú vienes a ver algo descabellado, te suena descabellado porque cuando tú hablas, cuando tú mencionas Mike Trout, o sea, tú te acuerdas de 12 para acá. El final en la casa. El final por ahí está. El final está ahí y el final viene del 9 para acá, ¿verdad? Sí, va a venir. Carlos Gómez, caballete, saludos, bendiciones, dirigente del equipo de las estrellas este próximo domingo el caballete va a estar por ahí. Muchas bendiciones para ti. Saludos, papi, te queremos un montón, bendiciones para ti, espero que estés bien. Por eso es que tú cuando piensas, ves un cambio como ese, un tipo de cambio como ese, tú dices, joder, Maistrao, pero tú te acuerdas de obviamente lo que ha producido Maistrao, pero cuando seamos, cuando vemos en realidad lo que ha jugado Maistrao estos últimos años, Los Ángeles tienen que ya salir de él, sacarle por lo menos el nombre que le queda. Sí, 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 bueno, tiene que hacerlo. Hizo siete años a, siete años a treinta y cinco millones y medio. Sí, es verdad. ¿Qué queda? Eso se lo tiene que calar el equipo nuevo. Se están poniendo bien. Se están poniendo bien, no estamos, todo el mundo lo estamos poniendo, pero estamos, estamos con la juventud tercima, papá, tú sabes cómo somos nosotros. Mira quién llegó por ahí, el modelo de Puerto Rico, Nick Ortiz, el modelo, ya te sabes. Mira, en otro cambio, va a salir hoy también, Juan Soto y Tom Crossbrough, lanzador zurdo, para Seattle, por Bryce Miller, Derek Kelley y Ty Pity. Tampoco el todo. Marinero, prospecto número diez. Eso no lo sabía los muchachos por ahí, Ricardo, eso salió ahorita, eso salió ahorita ahí. Juan Soto. ¿Qué le dio? 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 Bryce Miller, a mí me gusta Bryce Miller, el pitcher, el pitcher, ese derecho, tiró bien, tiró bien, me gusta ese pitcher, Ty Pity, no sé quién es, Derek Kelly, se supone que explotar, empezó este año como tartá, y terminó como chita, bien brutal. ¿Te acuerdas? Y si Carlos Samir, peleando conmigo, decía, alabando a esta temporada. Pero tiene, tiene sentido entregar un prospectazo como Miller para un rental de un año de Juan Soto. ¿Tiene picheo? Ahí está el problema. Si Ater tiene picheo, si Ater tiene picheo. Tiene, pero tampoco es que lo pueden regalar así. Te digo, lo estás cambiando por un rental. Pero si tú tienes picheo, tú necesitas un bate, si ya te necesito un bate más, ese equipo, si ya te necesito un bate más, para mí. ¿Por qué no se lo ofrece a los angelinos y te traes a Trout? Ah, bueno. Que Trout no es un rental, el Trout es para qué darte. Sí, pero la chavienda no es eso, es que las lesiones, ese es el riesgo que se van a coger los equipos. Oye, Ricky va a estar muy en la caja de medalla y se lleva a querer y dice el hombre por ahí. Otro cambio, esto salió hoy también, Javier Báez por Trevor Story, ¿lo haría o no lo haría? No. ¿No lo haría? No. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría, Ricky? ¿Quién no lo haría, Ricky? ¿Quién no lo haría, Ricky? ¿Quién no lo haría? Yo por Trevor Story no lo doy. Yo, yo debo a Trevor Story y a Báez. Busco a otro, a otro para cambiar, no a Story. Pero Ricky, no, no, pero si yo soy Boston, yo lo hago, el cambio. ¿Por qué te estoy diciendo que yo busqué la forma de no cambiar la historia? De tenerlos a los dos, es lo que está diciendo él. De tenerlo a los dos. Poner a Báez en el story y a Story en segunda. Pero es que tú tienes que darle a alguien así de un nombre así, por la práctica, no tiene a nadie en el equipo. Verdugo, Verdugo. No, 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 ella no va a dar a Verdugo. Tiene que, yo lo haría ese cambio. Yo, Boston, me voy, porque son los mismos chavos, es más, son los mismos chavos, los mismos, pero, Boston necesita un tipo que traiga, ¿sabes? Que brinque, que cambie la cosa. Mira, tengo una pregunta para Nico Ortiz, si es que todavía está por allí. Ah, ah. ¿Candelario o Chapman? Matt Chapman, ¿cuál te gusta más? A ver si Rick nos tira por ahí. Lanzador, mira, Eric Phillips, lanzador del año. Mira, este lanzador también puede ayudar a cualquiera. Ricky, este hombre, tiró este año, en la rica de Corea. Sí, Washington. Sí, es un veterano, pues ya la ha tirado, ya ha tirado ya un par de veces. Vamos a ver qué pudiera pasar. Y si estás ahí, ¿te gusta Candelario o te gusta Marchantan? ¿Cuál de los dos te gusta Marchantan? Bueno. Pero déjalo a ver si contesta él. Aguantese en esta, aguantese en esta. Ay, se cayó, se le fue la batería. Cuando se sale así, cuando tuve que se cae ahí, se le fue la batería. Tengo este, aguante este cambio. Los Yankees cogerían a Alec Bremann, Jake Mayer, Jared Schuster, lanzador zurdo. Los Astros cogen a Jordan Westbrook, los Orioles cogerían a Dylan Tee, los Whiteson cogerían a Jason Domínguez, Samuel Basayo, número 5 prospecto de los Orioles, Spencer Arigeti, número 3 de los Astros de Houston. Sí, Arigeti. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Qué es un triple cambio? Cuatro. Cuatro. Cuatro equipos. Alex Bremann para los Yankees, Jake Mayer, Jared Schuster, Astro cogen a Jordan Westbrook. Este Jordan Westbrook fue el que subió a Grandes Ligas con Baltimore, Ricky, el prospecto, el prospecto, el prospecto. Dylan Seas, Dylan Seas para Baltimore. Wow, se quería Baltimore ser brutal. Joven. Lo hace falta. Tiene de esto. Y los Wison, Jason Domínguez, Samuel Basayo y Spencer Arigeti. Y ese Arigeti es caballo. Yo lo vi lo tienen puesto para novato del año esta temporada en Grandes Ligas. lo tienen puesto, lo tienen puesto ahí completamente. Pero los Yankees, los Yankees al Grandes Domínguez. Yo no sé. Esa es la pregunta. El problema es que Domínguez este año no puede hacer nada con él. No puede. Está operado. Está operado. Está operado. Está operado completamente. Vamos a ver ahí lo que está pasando. Habrá un montón de gente por Domínguez que tú no sabes cómo va a venir de la operación. Eso son las cosas que están pasando ahora mismo. Estos son los cambios. Escuchaste. Saludos al Fofo Machado que está por allí. Hey, caballete, saludos, papá, bendiciones. Jómez, escuchaste que te digan. Machado es uno de los mejores defensores de Grandes Ligas. Dicen Níquel Bailey. Níquel, ahí es. Menos defensores de Grandes Ligas y en combinación y en combinación con su ofensiva un jugador de impacto. Candelario tuvo una gran temporada. Dicen Níquel, por aquí no está par con Charmán. No está par con Charmán. Dicen que a ver. Emanuel Lleva, creo que David Rosario pudiera estar cayendo a los Yankees de Nueva York. No sigan estas cosas que están diciendo que si la defensa, eso lo mismo están diciendo de Berlinger que no. Olvídese. Si Berlinger lo que hace es tocar la voz de puja a carrera. Yo traigo a Berlinger como quiera. Eso es así. Yo los traigo a los dos. Yo los traigo a los dos para los Yankees. Sí, seguro. Santander no va, Santander no va para allá. Santander se queda en bolquillo. Santander. Tú no cambias a Santander. Tú eres loco. Yo no salgo de Santander ni loco. No, yo cambio a Marnil por Berrío. Claro. Esto es importante. Tú tienes que estar mal. Yo también lo cambio. Tú tienes que estar mal porque Marnil quedó campeón mal y por este año no vatió. Nadie no vatió. Nadie en su sano juicio va a coger a Marnil por Berrío. Berrío se tira 200 gilis todos los años que eso es difícil encontrarlo. Sería un jugador perfecto para rellenar. Buena Nick. Esa es buena. Esa es buena. Esa es buena. Y económica. Buenísima. Mira, se lo va a tirar ahorita al caballete. A este. Ah, bro. Es lo que el año que viene iba a estar sin barba. Sin barba. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver que va a estar el caballo. Estoy regalando a Maldonado. Yo creo que Maldonado y Martín Maldonado. Para ustedes ¿Dónde caería? Se queda. Para los Yankees. Riqui, ¿se queda? Para los Yankees. Mira, ¿qué dijo Carlos? Para los Yankees. Ni que Berrío nos manifiestan. Pues claro, yo estoy contigo, Carlos. Es que eso no va. Es una loquera. Tú eres loco, Berrío. Pinter, por un segunda base. Tú eres loco. Es de Carlos. Pinter, en estos momentos eso es tan valioso. Y con la baja de 20 segundos a 18 el año que viene. Ay, mi madre. Cuando usted vea los brazos, cuando usted vea las operaciones que los tipos están, ¿sabe qué se pone? ¿Cómo se llama eso cuando le ponen a uno el suero? Los brazos, ahora los pichos van a estar así en el dogado con el brazo así para arriba. Oíste, oíste, joven. El año que viene de tantas operaciones que va a haber los brazos así en el dogado sentado ahí mismo con el brazo así aguantado. Nada, muchachillo. Eso va a ser una cosa increíble. Más que es que hay bien en el San Luis. Wow, story. Buena. Buena. Buena esa. Pero yo creo, yo creo que Hilton lo puede retener. Yo creo que Hilton se lo puede quedar. Y si colgo a la pica para los yankees, porque todo el mundo está hablando que si está Treviño, si Treviño está mirado en tu millón viviente. No, Treviño no llega para poder. Hasta el otro. Pero lo que pasa es que los yankees se reportan y quieren a todo el mundo pero no firman a nadie nunca. Estos últimos cinco años es que prácticamente cuando prácticamente cuando firmaron a Cole, Cole llamó y lo dijo aquí este machete. él lo quería, lo quería. Pues lo quería. Él quería que firmara a machete pero ellos no llegaron a un acuerdo. Sí, sí, eso es así. Marce quería querer quedar también en Houston y ahora mismo él está en Houston su bebé nació, ¿nació ya la bebé? ¿O va a estar en ese en estos días? Él viene otra bebé más al machete y ellos están en Houston, ellos están en Houston. Él está ya completamente. Vamos a ver qué va a estar pasando ahí. Nada, yo creo que tiramos un par de cositas en el día de hoy. Buenísimo, buenísimo. Mañana vamos a tirar el día de hoy. Hola, Carlos, tengo que decirte, tuve una conferencia de prensa hoy de Berrío y de Vladimir de la gente del barrio, Juan Rondelvia se ha revertido en Southport Games el sábado 9 de diciembre en Roberto Clemente en Carolina, ese barrio está precioso, mi gente. Sí. Que me han ido para allá, vaya, va a estar confirmado Francisco Lindor, Javier Baez, Erwin Díaz, Chuga Díaz, Dennis Rockman, Julio Rodríguez, Fernando Tatí, Julio, Julio, Luz de Gurriel y cuál es el otro, el caché de venezolano, el de Moreno. También ya están confirmados. Eso ya son confirmados que ya vienen sí o sí. Hay muchos de ellos como Miranda, sí, y muchas celebridades como Raperos, se habla de Dalianqui, se habla de Bayerlo Carrió. Creo que partió de los trucos y toda esa gente de celebridades, imagínos cuánto, imagínos cuánto. Sí, eso va a estar bueno. Nada, digan presente el 9 de diciembre, el 9 de diciembre lo que está en Santo Domingo, no se pierdan el juego de Estrella de Leyenda en Dominicana el 3 de diciembre, eso es domingo no se lo pierdan, Puerto Rico jugando a Juego Estrella y allá, pero también van a estar usted sabe que esta gente hace un show completo de softball, de celebridades de todos los caballetes peloteros de verdad que es fuera de liga el trabajo que hacen sigan, apoyen eso los hermanos saludos, Jordan papi, te queremos papá, me imagino que estabas en Dubái estabas en Dubái porque allá estaban todos los caballos tuyos, tú sabes que tú estás en ese nivel yo no sé si eres el que estabas completamente vestido completamente fuera de liga, pero no te digas que te quisiste dejar ver, estaba completamente oíste joven, cuando el hombre va a sitios así, se viste completamente allá se tira el retrato con los camellos ya mismo vieron el retrato ya mismo vieron el retrato de Jorla con un retrato de eso de allá, completamente el caballete déjame decirle a Carlos que está un poco desconectado de la merdito, dice que Carlos no ha salido de Otani, y Otani dijo que el que liquee algo, el que le diga algo, se rumore algo, se reunió con él o algo está descartado dijo que Otani no firma hasta después de que se acabe el año allá en enero dice Otani firma allá abajo es que él lo está pensando con el perro el perro que tenía el día del más valioso estaba conversando con el perro increíble, Dios mío ese perro fue la brotilla yo, ojo yo no tengo nada de expectivo para nadie pero mira las dos cosas Otani con el perrito solo acariciándolo y acuña con todos los primos la familia el gallinero ya tú sabes entendido entendido completamente de verdad hoy en un carro y Freeman también así como en la casa sin fondo y sin nadie eso ya ya estaba cuadrado completamente ya tú sabes cómo es de verdad que fuera de liga por liga miente hoy cumpleaños uno de nuestros caballetes Iván Rodríguez oígalo impresionante Carlos Mendoza cumpleaños hoy Carlos Mendoza también el dirigente este Alejamé ese post de Carlos Mendoza el dirigente cumpleaños el día de hoy 14 juegos de estrella 13 guantes de oro 7 bates de plata MVP en el 99 MVP en el National League Championship los números 2.500 juegos jugados 2.543 2.844 y 311 jorrones 1.332 carreras empujadas para el caballete campeonato mundial 2003 campeonato nacional 2003 campeonato de liga americana 2006 oiga nuestro caballete Iván Rodríguez cumplió años en el día de hoy Octavio Dottel la máquina de guerra la máquina de guerra cumplió también el día de ayer ese caballete de verdad que lo queremos un montón acaban de nombrar acaban de nombrar a Soler a Chicago no no que les gustaría verlo en Chicago yo les voy a decir algo Soler Soler el problema de quedarse con los Marlins es el estadio él le incomoda en su físico el tipo de turf que tiene el estadio la grama porque es muy dura entonces lo tienen que poner designado para mí una opción si no firman a Otani podría ser ir a los Doyers no a los Doyers ellos dejaron ir a J.D. Martínez pero no si es así yo firmo otra vez a J.D. Martínez yo no sé los Doyers yo no es más aprobado más aprobado más aprobado ya está con el equipo es lo que está buscando un poquito más de contrato J.D. Martínez puede ir a los Mets también esa es buena pero Soler puede ir a los Mets de DH y te puede ayudar también al par de días que se le dé esto porque tú necesitas detrás del caballete de la primera base tú necesitas un bateador también y detrás del Indoro fíjate que él y Arrae en la combinación que hicieron excelente yo creo que sería bueno San Luis cambiaría dos outfields sí San Luis Cleveland necesita uno de esos outfielders Cleveland necesita uno de esos outfielders pero ni Cleveland es más Soler caería perfecto en Cleveland mi gente Nick Soler en Cleveland necesitamos un bate necesitamos un bate Ricky yo creo que sería perfecto después de yo yo sacaría a Maestro a Maestro yo lo sacaría para hacer una pata yo no yo no puedo yo no puedo entender yo no puedo entender y le dieron multijig al contra tiene tres dos años más de contrato tiene caballo de verdad que aquí está aquí está el caballo miren 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 el caballo miren 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 el caballo hablando de Corey Benninger eso lo ves míralo míralo ahí lo están viendo ahí está ahí está del guoba que si el de esto el menos que mira el 2023 que si el guoba fue el menos que tuvo este año que si no hombre no de verdad que ese tipo ese tipo está urbano está fuera de dicha ese tipo el favorito tuyo no hombre no yo no creo en ese tipo en nada en nada en nada tipo que salió de voceo de pelea ahora le da un trabajo ahí para que tal no hombre no de verdad yo no entiendo eso hombre tú perdóname pero de verdad que estos tipos están fuera de liga y esas son la gente que le hacen caso que es la chavienda esas son la gente que le hacen caso pero nada tremendo problema programa fuera de liga la palabra en tiempos de crisis y aflicción solo existe una acción que nos libra de toda amargura y tristeza es amar amar como Jesús amos quizás pensemos que es difícil ser tan incondicionalmente incondicionales porque no somos como Jesús pero en él y por él podemos ser semejantes el amor demostrado por Dios al entregar a su hijo en la cruz no tiene procedente como sus hijos podemos aspirar a parecernos no solo amando a quien nos hace el bien sino también a aquellos que pretenden destruirnos es un acto de misericordia Dios nos muestra ese amor misericordioso cada mañana amar es un proceso que requiere valentía una decisión que amerita amar como Jesús es tomar la cruz del perdón la tolerancia la misericordia y compasión para seguir el camino trazado y madurar en nuestra fe primera de Corintios 13 4 5 dice el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni es hasta ansioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no aguarda rencor el amor vuelvo y repito el amor demostrado por Dios al entregar a su hijo en la cruz no tiene procedente lo hizo por ti y lo hizo por mí no importando nuestro pasado no importando nuestro carácter no importando todo lo malo que tengamos nos ama y nos seguirá amando él es el mismo ayer él es el mismo hoy y él es el mismo mañana esta fue la palabra el domingo Ricky te la envié es el mismo por eso te digo ¿sabes qué? Dios te ama no dejes que el enemigo te diga que se acabó tu tiempo todavía hay oportunidad porque su amor siempre está para ti y está para mí bendiciones a cada persona saludos yo joven saludo Ricky saludos bendiciones pucho a todos Dios me los bendiga que tengan un día espectacular mañana y que lo que usted esté esperando el milagro llegue a su vida bendiciones joven yo te bendiga bendiciones a todos bendiciones a todos